¿Qué tal amigos? Bueno, al final va a ser verdad que Daniel Sancho cenó en un restaurante con los policías y bueno, tiene su explicación, o al menos Big Joke da la explicación de por qué cenó Daniel Sancho en un restaurante con ellos. A mí me resulta igualmente sorprendente, me da igual la justificación que ellos han puesto, que me parece bien, la justificación no me parece del todo descabellada, pero es cierto, ahora la diré, pero es cierto que para mí no justifica, al final le están metiendo a una persona que sabéis o ellos ya sabían con las pruebas que tenían que había cometido lo que había cometido, que bueno, en fin, para ese restaurante quizás que lo había desmentido en un principio, porque evidentemente, claro, para ese restaurante pues no dejaban en buen lugar el hecho de que hubieran tenido a un presunto asesino cenando en su restaurante con la policía, ¿no? Eso pues no lo dejaba en buen lugar, quién va a ir a ese restaurante, a sabiendas de que los policías suelen llevar allí a sus convictos, ¿no? A sus posibles convictos. Evidentemente, pues esto deja muy mal lugar al restaurante. Ellos lo desmintieron, fueron los reporteros de varias cadenas, incluso de varios países, preguntando al restaurante, dijeron que no, que allí no, que estaba solo la policía y que Daniel Sancho allí no apareció desde no sé cuándo, o sea, antes de suceder todo esto, que hubo un día a desayunar y poco más que dijo eso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido porque sí, estuvo en el restaurante cenando con la policía. Creíamos que, bueno, estaba queriendo como vacilar y tal y cual, pero no, parece ser que al final es cierto y no es un blanqueamiento. Vamos a contar la verdad, no es un blanqueamiento de llevaba razón. No, simplemente es que llevaba razón pues porque en este caso no mentía, en otro, a lo mejor sí, en este, no. La verdadera razón por la que Daniel Sancho cenó en un lujoso restaurante con la policía tailandesa, Big Joe, responsable de la investigación, ha confirmado que la policía llevó al hijo de Rodolfo Sancho al mejor restaurante de la isla. El caso de Daniel Sancho no solo ha conmocionado a nuestro país, también ha generado un sinfín de titulares, algunos de ellos sorprendentes, bueno, los que nos estáis viendo de Colombia, que también creo que sois, bueno, Colombia de cualquier país también, ¿no? Pero bueno, digamos por ser un patriota vuestro, el que ha fallecido, entiendo, ¿no? Que quizás os sintáis un poco más en ese pellejo, pero realmente aquí todos somos personas y nosotros que somos españoles y un español ha sido el que presuntamente ha terminado con el Guinarrieta, estamos igual de sensibilizados con este tema y desde aquí mandaros el apoyo al pueblo con los colombianos, ¿no? Bueno, cuando detuvieron al hijo de Rodolfo Sancho en la isla turística de Cosa Muay por el crimen de Guinarrieta, se dijo que había senado con la policía en el mejor restaurante, una información que luego fue desmentida por varios medios. Ahora sabemos que la primera versión es la cierta, algo que ha confirmado Big Joe, el máximo responsable de la investigación, es decir, que no lo está diciendo cualquier persona, ni una filtración ahí del... no, 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 lo está diciendo Big Joe, el que lleva el caso. Cuando fue a comisaría, nosotros vimos, y cito palabras textuales, vimos todo muy extraño, nos olió mal. Ha contado el policía durante una entrevista en y ahora son Solé. Es verdad que lo llevamos a cenar al mejor restaurante de la isla, para sacarle información. Le invitamos a cenar para ganarnos su confianza, ¿vale? Este sería el justificante. Lo llevan a cenar con él, lo invitan a cenar para, digamos, ese compadreo. Oye, esto en psicología es interesante. Que un psicólogo nos dijera si esto pudo unir incluso a ese policía que dice que hubo un policía al que le filtró bastantes cosas y que pudo llegar a intimar con él hasta el punto de que el policía incluso llegó a entender, llegó a entender que hubiera hecho lo que hubiera hecho. No lo compartía, pero que lo llegó a entender. O sea, había empatizado tanto con él cuando se lo contó. Me imagino que el tema de las amenazas y tal, que lo llegó a entender, ¿no? Porque estaría asustado, porque no sé lo que iba a pasar con mi familia. Lo típico que le contase, ¿vale? Que sea cierto o no, ya eso lo tendremos que ver, ¿vale? En eso no me meto. Bueno, para sacar la información, le invitamos a cenar para ganarnos su confianza, como decía, durante esa comida. Nosotros le reteníamos en el país haciendo que no saliese de Tailandia, también importante, aunque yo creo que con las pruebas que tenían, esto me parece una excusa barata, ¿no? El tema de retenerlo para que no se vaya, no, no. Perdona, pero vosotros desconfiáis de él, bueno, mientras que no aparezca él, usted no puede salir de aquí, le quitamos el pasaporte, ¿no? Eso sería lo primero que tendría que haber hecho. Y un policía persiguiéndolo, si hace falta, a ver si me entiende. Mientras ellos estaban trabajando en aquella cena, otro equipo se encontraba analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la isla. Al día siguiente vimos las cámaras y lo detuvimos. Big Joe da nuevos detalles del caso Daniel Sancho. El policía también ha reconocido que por el momento las pruebas son más que suficientes, a pesar de que solo cuenten con la mitad del cuerpo del doctor colombiano. No vamos a seguir buscando, no vamos a seguir buscando. O sea, ya dan por... El torso ya, si no aparece solo por el mar o porque alguien lo encuentre en algún campo, en algún sitio, un albertadero que los que trabajan allí lo encuentren por casualidad, complicado porque van poniendo más restos unos encima de otros hasta que lo van degradando, me parece lamentable. Me parece lamentable que no vayan a seguir buscando cuando todavía están en el periodo de 84 días de investigación y me gustaría ver a esos buzos, bueno, buscando debajo del mar. Me gustaría ver una buena batida de ese vertedero. En fin. Además ha denegado que Daniel Sancho cuente con privilegio en la prisión de Cosa Muy se quedará allí hasta que la corte dicte sentencia, pena de muerte o cadena perpetua. Toda la condena permanecerá siempre en Cosa Muy. Tenemos las pruebas de ADN, la confesión y las imágenes. Faltan algunas cosas que no podemos decir para finalizar la investigación. Faltaba un 1%, como recordaréis. Asimismo, ha recalcado que la autopsia indica que el médico no murió cuando se golpeó la cabeza en el baño, sino que fue degollado. Respecto a los posibles mensajes amenazantes que puedan existir en el móvil de Daniel Sancho, ha negado esta versión. El policía ha dado otro detalle. Cuando el chef acudió al aeropuerto a recoger al cirujano plástico, este intentó esconderse de la cámara. Bueno, en teoría creo que esas dos semanas que faltan para cerrar el caso es porque faltan algo menos de dos semanas precisamente para que puedan ver todos los mensajes eliminados por parte de Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Todos los mensajes que borró de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta que se mandaron mutuamente del teléfono de Daniel Sancho, que es el que está. Nos falta el de Edwin, pero tenemos el de Daniel, que por lo visto esas amenazas son de boquilla. Las ha dicho él, Daniel Sancho, pero no hay pruebas de que tenga esas amenazas en el móvil. Edwin, entonces la van a intentar recuperar porque, me imagino, quiero pensar que las eliminó para no dejar rastro porque se creía que él se iba a deshacer de Edwin y claro, no quería tener ahí amenazas para que dijeran, a ti te has amenazado, tú lo has matado. Entonces por eso las borraría, quiero pensar, porque creía que el crimen iba a salir perfecto y que no lo iban a pillar. Entonces no quería tener pruebas de quién lo había amenazado, pues tú lo has matado porque lo has amenazado, ¿no? Entonces claro, están intentando recuperar esos whatsapp, esos mensajes, por Instagram, por lo que sea, lo van a intentar recuperar y como falta aproximadamente semana y media, pues por eso están diciendo que más o menos aproximadamente dos semanas, una vez que cotejen esos datos, pues cierren el caso, ¿no? Y bueno, lo que os digo, al final sí, cenó en el restaurante, parece ser que sí, que llevaba razón Daniel Sancho y en ese sentido, en otros pues seguramente habrá mentido. Así que nada, mi gente, recordad que reventemos ese botoncito de suscripciones, de los like y la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.